¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes a todos, soy Traxxon y estoy poniendoos al primer diario de desarrollo de esta nueva era del Victoria 3, primer diario de desarrollo post lanzamiento de Sphere of Influence y que todavía no nos traen las novedades tochas de la 1.8 y de lo que ya empiezan a hacer teasers de lo que están llamando el siguiente capítulo de la crónica de Victoria 3 entonces tenemos muchas ganas de ver eso, pero por desgracia esas novedades no las vamos a tener hasta dentro de dos semanas así que en ese aspecto un poco de paciencia lo que se nos presentan hoy es un diario de desarrollo centrado en el siguiente hotfix la versión 1.7.6 que va a llegar en principio a finales de este mes o principios del que viene todavía no hay una fecha de lanzamiento segura pero que trae un montón de novedades que a mí por lo menos me ha puesto los dientes bastante largos concretamente una que yo creo que vamos a agradecer absolutamente todos los jugadores del Victoria 3 dicho lo cual vamos a echar un vistazo, como digo el diario de desarrollo es muy cortito tenemos unas pequeñas novedades así que vamos a mencionarlas en primer lugar, bueno, pues básicamente se ha lanzado el Sphere of Influence ha habido muy buena recepción, de hecho, si echamos un vistazo esto es lo típico que me podría haber preparado joder, si echamos un vistazo en Steam tiene un 70% de reseñas positivas un 76, esto es muy loco, es muy 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 bueno y más en los juegos recientes de Paradox, o sea, es una absoluta locura y por supuesto, mil reseñas mayormente positivas por supuesto el juego va a seguir recibiendo contenido y recibiendo DLCs cosa que celebramos, ¿no? entonces eso, ha habido muy buena recepción y algo que nos mencionan por aquí es que no pueden esperar para decirnos en qué han estado trabajando a lo largo de este verano y todo lo que va a venir a finales o en esta segunda parte de 2024, ¿no? pero bueno, en primer lugar, mejoras que vamos a ver, como digo, en la versión 1.7.6 en primer lugar, mejoras a las mecánicas de abdicar o básicamente renunciar al cargo no sé cómo se llama cuando lo haces como presidente, esto es básicamente cuando tienes una revolución en marcha en tu país puedes ir al presidente, al líder de tu nación, hacer clic derecho y dimitir del cargo o abdicar el trono esto lo que hace es que, no sabréis ya muchos de vosotros, pero fuerza o simplemente directamente la revolución que está surgiendo en tu país y callar un montón los radicales mejora un montón los lealistas en una forma un poquito de desacerte de los radicales yo pensaba que los cambios que se venían a esto eran literalmente nerfeos pero sorprendentemente no, porque es una mecánica que yo creo que es uno de los mayores abusos que va a haber en el juego yo pensaba que se venían nerfeos, sinceramente, pero me ha sorprendido Paradox con lo siguiente y es que, bueno, dice que se hace de formas no muy divertidas pero bueno, que básicamente ahora el juego te va a avisar cuando puedes abdicar para que sepas o seas más consciente de que puedes abdicar ante una revolución para activar la ley que estén proponiendo y que además esto va a reducir más el radicalismo del movimiento para que puedas llegar a una resolución pacífica de forma más sencilla me ha sorprendido mucho estos cambios, yo pensaba que se iba a venir un nerfeo de algún tipo creo que es una interacción muy muy poderosa pero también hay que reconocer que, lógicamente, es algo que puedes hacer si no me equivoco como cada 30 años prácticamente en la república estadounidense cada 17 tienen monarquías cada 30 lógicamente tiene que haber un heredero y tal entonces me ha sorprendido bastante pensar que se venían nerfeos pero bueno, Paradox, al menos en este parche nos queda animar mucho a utilizar esta mecánica así que ya sabéis, la cosa es que se enfade gente que promueva una ley que te interese que se apruebe en tu país por ejemplo, yo que sé, la separación total entre la iglesia y el Estado y abdiques ante esa reforma, entonces te bajan un montón los radicales y encima se apruebe la ley automáticamente sin tener que pasar por el dolor de tener que aprobarla manualmente en fin, este es uno de los cambios en segundo lugar, un bufo a la nacionalización forzada que esto a mí me sorprendí, es que muchas veces hacías una guerra por nacionalizar unos edificios sobre otro país y solo te transmitían los edificios que pertenecían al gobierno de ese país y seguías pudiendo tirar el casus belli de forzar la nacionalización esto cambia con el hotfix, con el 1.7.6 y lo que va a hacer es que ahora se nacionalicen también aquellos edificios que sean propiedad de las casas señoriales o de los distritos financieros entonces que va a ser bastante más potente esta forza de la nacionalización es decir, te vas a llevar todos los edificios que pertenezcan a un país ya sea al gobierno o ya sea a la población algo que haría yo también de cara a mejorar un poquito más incluso este casus belli sería que ese país ya no pudiese al menos durante cierto tiempo comprar edificios en tu... o sea, pierda los derechos de inversión, básicamente igual los pierdo ahora mismo pero me suena que no entonces bueno, de modo que eso sea un poquito mejor en fin, el cambio que todos estáis pidiendo está absolutamente bienvenido y es que han hecho un montón de mejoras en cuanto al posicionamiento de ejércitos y deberían ser mucho más consistentes ¿qué quiere decir esto? que básicamente el bug este de ganas una batalla de repente tu ejército se teletransporta y está volviendo a casa en vez de ir presionando en el frente debería dejar de pasar con el siguiente parche esto es la cosa que yo lo he hecho en un montón de vídeos el bug que más rabia me daba del victoria 3 ahora mismo victoria 3, yo insisto, tiene un montón de problemas le faltan muchas cosas puede mejorar en mil aspectos pero esto era absolutamente irritante o sea, esto es algo que enfadaba tanto yo he hecho, he tirado de alt F4s ganas de pegarle un puñetazo al ordenador de cabrearte con el juego, de dejar partidas enteras por perder guerras, por esta estupidez por este fucking bug, ¿no? entonces bueno, está corregido, en teoría esto me da muchas, muchas ganas de esperarme a que se lance este parche para seguir jugando el juego porque como digo, es algo que molestaba mucho, mucho, mucho otro bug que había que a mí me pasó recientemente en una partida con España bueno, me ha pasado varias veces es que básicamente en una guerra tus generales, tus almirantes, perdón eran derrotados que esto es una mecánica que está en el juego, ¿vale? tus almirantes son derrotados y tienen que esperar en teoría un tiempo para recuperarse y volver a combatir el tema es que no se recuperaban nunca y estaba puberado entonces eso en teoría está corregido también de cara a este nuevo parche bienvenido sea luego han corregido distintos crashes incluyendo crashes bueno, seguramente hay que se interrumpa el juego y te manda al escritorio relacionados con la transferencia de la propiedad de edificios en fin, cosas en Mac también luego mejoras de bugs también corregir algunos bugs menores y tocar algunas cosas de la inteligencia artificial en fin también están probando un bug la corrección de un bug sobre un tema de empleos del gobierno que no contratan por las calificaciones como por ejemplo los oficiales en algunos países en fin, debería estar listo para el 1.7.6 y finalmente otras mejoras de calidad de vida por ejemplo que estamos viendo aquí a la hora de nacionalizar edificios desde el 1.7.5 puedes usar control más click para aumentar la cantidad de niveles que quieres nacionalizar de golpe por desgracia pues nada te lo indica en la interfaz y ahora por ejemplo pues con este nuevo parche te pone aquí usa el control y el click para seleccionar mayor cantidad de edificios no ponerlo al máximo o al mínimo pues nos lo va a indicar dentro del juego lo cual está maravillosamente bien y esto es todo un poco por este... o sea un diario de desarrollo como digo muy 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 ligerito y muy centrado en este parche que ni siquiera tenemos la fecha de lanzamiento todavía pero el que se viene muy interesante es como digo el de dentro de dos semanas ¿no? 15 lo siguiente lo 1.7.6 debería llegar a finales de agosto o principios de septiembre y como es habitual estos hotfix deberían ser compatibles tus partidas actuales ¿no? por supuesto estamos trabajando duro en el siguiente capítulo de la victoria 3 de la crónica de victoria 3 es que el lenguaje utilizado aquí me da que pensar que nos van a presentar el segundo season pass chicos además como que incluso dicen que lo va a presentar el siguiente día de desarrollo lo va a presentar el director del juego dentro de dos semanas no sé nada al respecto vale ya sabéis que muchas veces a veces tenemos información anticipada de algunas cosas pero en este caso como digo el lenguaje utilizado siguiente capítulo en la crónica de victoria 3 ¿a qué nos suena capítulo? pues lógicamente a Crusader Kings 3 ¿no? el Crusader Kings 3 ya sabéis que utiliza este sistema de capítulos bueno sistema son los season pass de toda la vida para incluirte varios DLCs financiar el desarrollo del juego durante un año e incluirte todos los DLCs con algún tipo de descuento que ya sabéis bueno he hablado muchas veces de que me parece esto y cuando lo anuncié para victoria 3 si es que suceda así volveré a dar mi opinión de que personalmente yo prefiero pagar el precio completo y saber que estoy comprando antes de comprar de golpe algo por mucho que traiga descuento que igual luego no me interesa ¿no? porque bueno ya sabemos lo que pasó con este pequeño DLC ¿no? que por cierto habrá vendido similar al el sphere of influence es loco eso yo creo que el victoria 3 es un juego un poco bastante más nicho que el que el crusader kings 3 bueno yo creo que sin duda es bastante más nicho pero bueno el crusader kings 3 que le está yendo muy bien y en ese aspecto me alegro pero bueno yo lo que espero es eso que dentro de dos semanas nos presenten el nuevo season pass del el segundo season pass en realidad del victoria 3 y que sepamos un poco cuáles van a ser los siguientes DLCs si no pasa eso en el peor de los casos que me sorprendería mucho porque como digo es un sistema que he estado utilizando desde hace tiempo en el crusader kings 3 y recientemente en el en el estelaris si no pasa eso yo imagino que igual veremos anunciado algún tipo de de hoja de ruta más concreta ¿no? más que joder estoy viendo esta imagen en plan que demonios chicos fijaros la burocracia china a punto de tirar bancarrota vaya imagen más rando vaya momento más rando para poner una imagen en la promoción de un DLC pero bueno poco más que decir chicos espero que os haya resultado de interés nos vemos en el siguiente vídeo chao